Trabajadores de salud pública, si no gases, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias laboran en este puesto de mando ubicado en el gobierno provincial de las Tunas, donde se recepcionan los pedidos y garantizan el traslado de los valores de oxígeno a los diferentes centros médicos. Nosotros estamos suministrando el oxígeno directamente al hospital de Néstor Guevara, al hospital pediátrico, al hospital de Guillermo Mínguez, que es el que más necesidad de demanda tiene de oxígeno en este momento de la provincia. La planta de fraccionamiento de aire de la empresa Asinoc tiene la misión de producir el oxígeno para la acería. Ante la emergencia que nos impone el COVID-19 se toman alternativas. Realmente los compañeros de Asinoc han hecho un trabajo meritorio, trabajando llenando una línea llenada que también se incorporó el oxígeno, gas. Se montó una línea llenada con los compañeros de gas y Asinoc y que ahora seguimos trabajando más comunadamente para asegurar el oxígeno en la salud. Estamos trabajando sin parar, tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas, tenemos el apoyo de los trabajadores, la dirección ha estado a tanto las condiciones de nosotros, de trabajo y todo, y se están llenando alrededor de 800 hasta 1.000 botellones de oxígeno gaseoso medicinal. Esta es una de las principales tareas que se nos asignó ahora por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, es contribuir con el traslado, con el llenado de todos los balones de oxígeno. Entre 800 y 100.000 botellones de oxígeno medicinal se llenan diariamente en la planta de fraccionamiento de aire de la empresa Asinoc Las Tunas. Desde Las Tunas, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!